Acaba de adherirse nuestro intendente Norma Fuentes a lo ya acordado con el gobierno de la provincia junto con la CGT o la mesa de diálogo como le llamamos nosotros y es un buen avance porque es una parte de un aumento que va a venir a colación de cálculo que comienzo de año como todos los años hace el gobernador Zamora y tenemos que aclarar que este aumento viene de la mano de otro que recibimos hace no hace un mes de nuestro intendente Norma Fuentes que fue un adelanto, una primera etapa de lo que el obrero municipal estaba pidiendo que es la insolvidad y el riesgo de vida que venía atrasado sin respondernos nuestro intendente pero como siempre responde a todos los pedidos de los trabajadores o nos dio esa respuesta hace menos de un mes así que el empleado municipal habló de los nuevos pasaron de cobrar lo que estaban cobrando en menos de dos meses a más del 100% de lo que venían cobrando este es un aliciente muy bueno para ellos, o sea para nosotros también como gremio y porque en este contexto económico donde la inflación nos lleva a todos mal ellos han pasado a ganar la inflación Hay conformidad de acuerdo a lo acordado por justamente este contexto inflacionario que realmente supera a todos y el bolsillo de los trabajadores se torna muy angustiante La verdad que si es bastante angustiante el tema de los empleados pero hoy por hoy con estos dos aumentos que nos dieron nosotros estamos bien, muy satisfechos el gremio y los compañeros municipales muy tranquilos ahora lo que si viene, como les he dicho, nosotros tenemos una primera etapa de lo que es la insolvidad y el riesgo y viene la segunda etapa que seguimos trabajando, nosotros hemos formado una mesa de trabajo aquí dentro del municipio, aparte de la mesa de diálogo que tenemos a nivel provincial esto va a ser a nivel municipal donde vamos a seguir trabajando para los compañeros municipales que es donde tenemos que empezar a recomponer el tema, como les he dicho, insolvidad, riesgo, categorías y la gente que está trabajando, que tiene gente a cargo, capataces y ese distinto tipo de cosas que vamos a empezar a trabajar ya mancomunadamente con los directivos y la gente de aquí del municipio junto a la intendente Norma Fuentes que nunca nos deja a un costado, siempre está, como yo siempre digo tanto la intendenta como el gobernador, siempre están del lado los trabajadores de aquí de Santiago del Estero Ahora la expectativa queda centrada en el bono Exactamente, ahora la expectativa queda centrada en el bono y bueno, el porcentaje de aumento que da siempre el gobernador que es para fin de año, para comienzo de año, como en todas las paritarias